Eran... ¿Cómo se llama? Otro... Y el Joaco dice ña. Empieza a hablar de una tragedia, güey, con el que es considerado uno... Era considerado uno de los mejores bateristas o exponentes de la batería de Men's Bandits en el Mundial, güey. Y el Joaco va y dice ña. Con un emote cochino de la Capri. Con un emote completamente. Está bien, Joaco. Lo celebro. Cerebro tu derecho. De libertad de expresión. Profe, ¿cómo sé que usted no es una multicuenta del Chocas? Vas a tener que confiar en mí, no más, güey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?